La escuela básicamente era un espacio amplio, pero poco divertido. Con lo único que contaban eran con espacios para correr. Y me parece que el color es importante para que los chicos se sientan más alegres, más confiados, con más ganas. Creo que los chiquilines cuando vengan van a quedar como impactados. Lo sociocultural de la zona es un poco, a veces, difícil. Los niños, hay muchos que pasan situaciones bastante complicadas, donde necesitan mucho apoyo, mucho amor, sobre todo. Yo siempre digo que para mí es simple y es sencillo y es fácil el darle a tu núcleo más cercano. Ahora, llegar a un barrio como Casavalle, llegar a esta escuela y hacer este tipo de actividades, brindándote y dándole a alguien que realmente no conoces absolutamente nada, creo que lo es todo y te llena. El día del voluntario de Telefónica realmente a mí me parece que mueve mucho. Hay casi 450 voluntarios participando en esta edición. Una actividad que esperamos todo el año, que nos encanta. Está buenísimo que la gente decida dedicar un día, entre todos juntos, mejorar una escuela. Te necesitan en algún lugar poder separarte de tu labor diaria y poder ir a ayudar también. Es algo lindo. Sin duda que el día del voluntario nos permite acercarnos un poco a la sociedad y dar una mano en lo que se pueda. Los padres pueden sentir que hay un cambio, la energía cambia, las personas vienen con más actitud y eso me parece que hace una diferencia. Hay todo un espíritu de equipo que es buenísimo, que se respira y es como una cosa muy colaborativa y eso está muy bueno. A veces te encontrás con gente que hablas y que no conoces personalmente. Empezó a compartir una tarea que no es la habitual para ninguno de los dos, de repente. Bueno, de hecho pasa que hay gente que dice, ah, vos sos el que trabaja en el call center y demás. Está buenísimo que también la gente pueda interactuar en un ambiente distinto, digamos. Luego, cuando uno tiene que comunicarse con esa persona, tiene una cara del otro lado, tiene un vínculo establecido y de alguna manera se puede hacer más fácil. Yo creo que esa compañía le hace muy bien. Ahora los chicos en el patio principal van a tener espacio no solo para correr, sino para jugar un partido de fútbol en la cancha que se les pintó. Se instaló un juego que es un mangrullo que puede albergar a más de 20 niños al mismo tiempo y además tiene una hamaca inclusiva. Así que también tiene esa otra cosa linda de que lo va a poder utilizar también dos niñas que vienen en silla de ruedas. Para el equipo docente es un sueño cumplido. Nunca pensé que iba a haber esta cantidad de colores y diseños que realmente impacta cuando llegás. El cambio es sorprendente. En este momento, si me preguntás, ganas de llorar de ver lo que era la escuela hace 10 horas atrás y lo que se convirtió ahora a las 3 de la tarde. Y acá comenzamos a trabajar todo lo que tiene que ser con el cuidado, con el respeto, con el valorar el trabajo del otro. Creo que hoy se refleja todo eso como toda esta cantidad de personas juntas logran esto que es maravilloso. Si todas las compañías del Uruguay hicieran una actividad de este tipo todos los años, seguramente se podría contribuir a que las cosas estén un poco mejor. Y que hay que seguir replicándolo, que en la medida de lo posible hay que seguir trabajando con esto. A mí, principalmente como madre y mamá, daría la vida por agradecerles porque es la educación de mis hijos, de los otros niños y es algo impagable. La verdad que millones de gracias. Muchas gracias por el esfuerzo y por llegar hasta acá, a esta escuela. Humilde, como muchos dicen, que a esta escuela nadie va a venir a hacer nada, así vienen a hacer. Me encantó los juegos porque antes era un patio solitario y sin pintura. Ahora tenemos juegos para divertirnos y me encanta. Gracias por arreglar la escuela. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.